Eeeh, Eeeh, Eeeh Eeeh, Eeeh Que en mi control estando directo Sin embargo ella mala fue, llámame hoy soy un desastre Ven a casa lo eres también, en mi control está no diré Sin embargo ella mala fue, llámame hoy soy un desastre Ven a casa lo eres también, pienso muy mal y te pierdo a ti Gritas y todo esto es por mi, ya no se ni como me debería sentir Te miro y hay desequilibrio aquí Uh, no puedes dejar aún, quieres matarme y solo tú no perdería aún En el polvo estarás, a menos que vayas Y la sol serás, quizás tú das amor de más O en el polvo estarás, a menos que vayas Y la sol serás, y la sol serás Cada vez que yo te dejo, no lo haces fácil, no Quisiera estar contigo, dame una razón Voy cada vez que salgo yo, escucho que dices que no lo hagan No, no te rindes de vuelta, me quieres hoy Incluso si lo arriesgamos todo Y sé que te causó temor, el quedarte sola hoy Sé que siempre vengo y voy, pero no está en mi control En el polvo estarás, a menos que vayas Y la sol serás, quizás tú das amor de más O en el polvo estarás, a menos que vayas Y la sol serás, y la sol serás Y la sol serás, quizás tú das amor de más